¿Cómo para ti no tiene que ser el cómo para ti? ¿Cómo para otra persona? Por lo tanto, tú tienes una relación con una expareja y hijos. Me imagino que yo tendría que saber si los hijos son pequeños o grandes, porque la relación, si son grandes, es de una manera y si son pequeños tendría que ser de otra. Vamos a suponer que estamos en 50-50, o sea que hay grandes y pequeños. Mira, cuando una persona hace esa pregunta es que realmente no es expareja. Así de claro. Cuando una persona hace cómo tengo que llevar una relación con una expareja es porque hay un conflicto. Y el conflicto lo tienes tú, cariño, lo tienes tú. Y el conflicto es que todavía no has solucionado el problema que de alguna forma llevó a que tú catalogaras a tu pareja como expareja. La pregunta me indica, para tu inconsciente, que tú estás todavía en conflicto con la persona. Cuando alguien está, no hay conflicto, las soluciones aparecen a solas, porque salen desde el corazón. Pero si hay resentimiento, si hay culpabilidad y si hay victimismo, si la herida no está sanada, la pregunta siempre es cómo. Porque nunca te olvides de una cosa. Los cómos y los cuándos y de qué manera son preguntas duales, donde la persona espera que la solución la haga al otro. O sea, tú esperas algún cambio de tu expareja. Mira, el conflicto lo tienes tú. Tú te estás proyectando con tu expareja, que te repito, para tu inconsciente expareja, y tú tienes que decidir quién quieres ser con relación a esto. Obviamente, si los niños son pequeños, aquí hay que compartir los dos padres, y si los niños son mayores ya, los hijos, que hagan lo que quieran y que vayan a vivir con el que les dé la gana. Así de claro. Vamos a ver, cuando se me pregunta una relación tormentosa, ¿qué debo de entender? ¿Alguien me lo puede aclarar, por favor? ¿Tormentosa qué quiere decir? ¿Que hay violencia? ¿Que hay gritos? ¿Que hay un ambiente estresante? Pues es muy fácil. Si son pequeños, y vamos a suponer que la relación tormentosa la está ejerciendo, por ejemplo, él, entonces está clarísimo que una mujer tiene que velar por la seguridad de sus hijos, o un hombre, si es el caso de que la relación tormentosa sea por parte de la mujer, tiene que velar por la seguridad de sus hijos, y tiene que cortar esa relación sí o sí. Y no valen las excusas de que es, es que es el padre de mis hijos, es que no sé qué, no sé cuántos. Y eso voy a decir lo mismo, o sea, vosotros queréis, o os gustaría vosotros vivir en un ambiente emocional tormentoso, ¿creéis que es el ambiente más adecuado para formar a unos hijos, equilibrados emocionalmente? La respuesta es no. Por lo tanto, lo primero que tenéis que hacer es poner distancia física y emocional a esta relación tormentosa, porque es peligrosa, ya no para vosotros, sino para vuestros hijos, y obviamente, si tiene que haber justicia, pues que la haya, y se lleva donde haya que elevarlo. Pero los niños no pueden estar viviendo en un ambiente tóxico, como dices tú, tormentoso. ¿Qué es la inseminación artificial? Perfecto. Lo único que diría yo es, si tú necesitas una inseminación artificial, eso es bien o emoción, pregúntate para qué tú tienes que vivir esa experiencia. Lo digo porque si solucionas ese conflicto, que obviamente es de tus ancestros, pues la inseminación artificial, de seguro que tendrá más posibilidades de éxito. Yo te puedo decir que conozco doctores que trabajan en inseminación artificial, y no acaban de entender porque siempre se mueven en el mismo tanto por ciento, cuando hacen lo mismo en todas las parejas, y básicamente tienen el mismo problema. Pero hay algo, algo que va más allá, que es información, y esa información, al fin y al cabo, se acaba expresando en un síntoma físico o en una manifestación física. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, vamos a buscar qué conflictos he heredado yo de mis ancestros para que yo no tenga, pueda tener hijos, y entonces, una vez se desbloquea este conflicto emocional, pues entonces vamos a aplicar la inseminación artificial o cualquier otra cosa. En definitiva, yo pienso que las cosas todas tienen su razón de ser, y que todo está perfecto, y que los demás, los juicios, sobran. Son sinónimos casi, ¿eh? O sea, cuando hay comprensión del para qué ocurren las cosas, la compasión es automática. De hecho, una persona compasiva es una persona que no juzga, y que entiende que todo tiene una razón de ser. Y una persona que alcanza la comprensión parte de un juicio de que hay cosas que están bien y otras están mal, y se toma conciencia de que aquellas personas, que pueden ser tus padres o tu pareja o unos amigos, hacen aquello que, de alguna forma, llevan una información que se complementa contigo, y comprendes que, en realidad, tú estás con aquellas personas porque tú también llevas esa misma información. Y automáticamente, cuando surge la comprensión, la compasión es automática. La compasión es saber empatizar ante una situación, pero sin polarizarse, o sea, no fundirte en el estrés o no orientarte en el estrés. Saber estar en ese equilibrio. La compasión, básicamente, es ausencia del juicio, y eso se deriva de un cambio de percepción que, a su vez, se deriva de una comprensión. Las emociones no se heredan, las emociones son evolutivas. Lo que se heredan son los programas que te hacen vivir ciertas experiencias que le llamamos sentimientos, que confundimos muchas veces con las emociones. Las emociones básicas, como diría Paul Ingman, las tienen todos los animales. A saber, la alegría, la tristeza, el asco, el miedo y la ira o la cólera. Y todos tienen un sentido de supervivencia. Y lo tenemos todos los animales vivos. El problema del ser humano es que tenemos un neocórtex que ha evolucionado y entonces, cuando experimentamos una emoción, le damos una explicación. Y esa explicación, que también se le puede llamar emoción secundaria, es un sentimiento. Y esos sentimientos siempre están en relación a tus programas. Y estos sí que se heredan. Por tanto, tú lo que puedes heredar es un comportamiento, un sentimiento que le puedes llamar emoción que tiene que ver con la información de tus ancestros. Esto sí, la forma de reaccionar emocionalmente ante una situación, esto sí que se hereda. Y luego expresas unos sentimientos. Pero las emociones, repito, son básicas, son evolutivas y están para la supervivencia. ¿Qué es el libro de Albedrío? Ay, me encanta la palabra. ¿Qué es exactamente? En este mundo dual no hay nada exacto, salvo las matemáticas y la física. Y poco más, ¿no? El libro de Albedrío es la plena consciencia de que el mayor respeto y amor que tú tienes que practicar es hacia ti mismo. Así de claro. Esto es para mí lo que es el libro de Albedrío. Estar haciendo aquello que yo siento que debo de hacer Al margen de lo que piensen o dejen de pensar los demás Estos demás te van a llamar a ti egoísta Porque no estás haciendo aquello que a ellos les gustaría que tú hicieras ¿Y quién es el egoísta? Ellos El libro de Albedrío es una persona que toma decisiones coherentes Que dice lo que piensa, lo que siente, lo que hace Es exactamente lo mismo, ¿no? Y es el respeto a ti mismo Eso es para mí el libro de Albedrío Bueno, hasta aquí, espero que os haya aclarado un poquito vuestras vidas Y vuestros problemas emocionales Pero nunca olvidéis que el poder está en vosotros Y que tenéis que dejar de pensar que la solución está fuera Gracias, nos vemos